bueno gente pues voy a aprovechar este momento que tengo tranquilo de domingo ahora que son las ocho y media o en mentira casi las nueve para grabar el blog postpartido de este de esta derrota de nuevo sí que es cierto derrota derrota de real oviedo en casa contra el valladolid y creo creo que debería de ser el camino ese camino que hemos recorrido durante los primeros 20 25 minutos luego el equipo sí que es cierto que ha ido a menos la segunda parte ha sido mala igual mala entienden vestir hasta el partido igualado pero lo hemos hecho bastante mal en muchas cosas pero los primeros 20 minutos sí que es cierto que se vio una pequeña mejoría no es el mejor día para poner al nuevo entrenador un jueves cuando un domingo pero tuvo que ser así lo ideal hubiese sido que carrion tuviese toda la semana para preparar el partido ahora tiene toda la semana para preparar el siguiente partido y ganar entenderme cuando digo que hay mejoría pero hay mejoría insuficiente seguramente además por la falta de entrenamientos por parte de carrion y evidentemente el inculcar otra idea totalmente diferente aún así sí que creo que hemos visto un real oído con otras intenciones por lo menos los minutos que creo que deberían ser ejemplo de lo que tiene que ser el real oviedo no sea a partir de qué jornada sí que es cierto que urge ganar pero urge ganar sí o sí y que urge salir de ahí abajo porque a día de hoy somos uno de los peores equipos con tres puntos en la clasificación el real valladolid hace tres jornadas estaba con nosotros y ahora tiene después de un empate y dos victorias e incluso el playoff a tiro no así cambia la segunda división así cambia de rápido ahora bien está genial que haya mejoría en el equipo hubiese estado genial que carrion hubiese estado toda la semana pero también está bien haber mejorado algo al menos vamos a dar la opinión de este partido la opinión de este partido que hubo dos acciones terriblemente puntuales y decisivas el paradón del portero de del real valladolid a un tiro de falta de colombato que para mí fue el mejor del partido junto a david costas que creo que le va a dar mucho a este equipo con la idea de carrion de intentar sacar el balón jugado desde atrás y para mí fueron los dos mejores jugadores del partido tanto david costas como santiago colombato le hice un parado increíble y luego es que el golpeo en el 93 de marcos andré fue increíble también te digo viene de una pérdida de seoane más que estúpida más que estúpida que se van en estuvo nada bien el partido suma y sigue porque se van en no ha caído de en el relobio no ha caído cabeza abajo que mal inicio de temporada y como se nota un jugador que debería de ser diferencial y que no está quitando estas dos acciones que para mí fueron las más importantes del partido en la primera parte tuvimos acercamientos no llegaron a ser muy peligrosos pero ya tengo que durante 20 25 minutos quisimos el balón basculamos bien al valladolid incluso en momentos estaban agobiados y deberíamos haber aprovechado ese agobio para marcar el gol y por menos por delante pero no pudo ser recuerdo un saque de banda que le llega bastón se gira es un medio centro medio tiro que quedó en peligroso pero no sucedió más y recuerdo lo dicho una mejoría respecto a actitud respecto a presión y respecto también a velocidad de ideas eso sí que lo he visto en este relobio durante eso durante los primeros minutos de partido la mitad de la primera parte también el valladolid tuvo sus acercamientos tuvo dos o tres tiros flojitos a final de la primera parte y luego la segunda al principio empezamos como al pie empezamos con un valladolid que entró bastante mejor al partido a dos ocasiones que tuvo el puceda les contestamos nosotros con un tiro flojito de bastón así por decir algún aspecto táctico carrion cambió el tipo de esquema a un 442 con más que también una de las noticias evidentemente las mejores noticias diría yo es el debut de santi cazorla ya cuando estuvo entrenando santi en la banda ya soy un rum rum en la grada en plan mira 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 santi mira santi mira santi y el debut de santi cazorla con el real oviedo es un significado tan grande que no se puede explicar yo creo que no se puede explicar que santi cazorla por fin haya vuelto al real oviedo la suerte que tenemos de que los futbolistas de aquella generación los michu los esteban los cazorla los mata tengan ese sentimiento un sentimiento llamado real oviedo que de verdad te hace volver al club de donde de donde saliste de donde prácticamente mamaste fútbol en tu edad más pronto y es una maravilla poder ver a santi cazorla debutar para mí lo mejor el debut de santi cazorla junto evidentemente a estos minutos que cuento yo de la primera parte que parecía otro real oviedo pero luego se ve un real oviedo que fue a menos poco a poco el valladolid fue teniendo más ocasiones el valladolid fue presionando más se le veía más cómodo a medida que avanzaba el partido el real oviedo no conseguía dar con la tecla se intentaba hacer un poco lo de la primera parte pero no acababa de salir y al final pues un balón tonto perdido por seoana acaba en un golazo de marcos andré también os digo lo dicho no hay golazo si no hay pérdida balón estúpida saliendo desde atrás despistándose en fin lo que queda por mejorar es bastante pero el camino es lo que hemos visto al principio ese es el camino lo que pasa que nos apura muchísimo la clasificación gente ese es el problema ese es el único problema que hay ahora mismo que la paciencia está muy agotada de la etapa ya de álvaro cervera viendo que no arrancaba que no arrancaba y ahora volviendo a perder otra vez aunque hayamos mejorado algo falta por mejorar para a través de ese fútbol esa idea de carrion poder ganar o acercarte de verdad para poder ganar el partido también te digo la de santiago colombato fue muy clara dos o tres acercamientos también los tuvimos claros hemos mejorado en eso hemos mejorado bastante pero nos basta con eso y es así es una mejoría insuficiente sigamos preparando sigamos entrenando sigamos trabajando porque falta hace falta hace y mucho el siguiente partido es contra el el dense creo que es absurdo decir que tenemos que ganar creo que es absurdo porque nos plantamos en la jornada 7 seguimos sin ganar por mucho que que al final se entienda no el que no has arrancado con cervera y que no se le puede pedir a carrion en dos entrenamientos que gane y que sea superior al valladolito el partido no se le puede pedir o al menos así es como lo pedido a partir de que pase las semanas los días de entrenamiento y demás sí que creo que se le puede empezar a pedir evidentemente la victoria es lo primero lo primero he oído he leído mucho 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 la palabra diversión y yo para estas primeras jornadas con carrion yo no quiero divertirme yo quiero ganar porque es lo que necesitamos para divertirse hasta afuera realmente es un sufrimiento no es una diversión me entendéis lo que os digo no lo que más estamos necesitados es de una victoria como sea a partir de ahí a partir de la primera victoria va a ser todo mucho más fácil para confianza del futbolista para seguir creyendo en el estilo que está intentando implantar carrion y para mirar la clasificación con otra cara de que al final la superficie está mucho más cerca de que salir del descenso es mucho 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 más fácil o bueno más fácil está mucho más cerca por así decirlo que jornadas atrás donde no sabía ningún signo de mejora así que le queda queda mejorar no queda otra queda seguir toca seguir remando toca seguir animando toca estar a muerte con el equipo porque es de eso lo que se trata de estar a muerte con este equipo con el ralo viedo independientemente de quien sea futbolistas dirección deportiva dirección técnica da igual es estar a muerte con un sentimiento llamado ralo viedo y es así a seguir a por todas muchas gracias de verdad por ver este vídeo no sé si mi idea o mi forma de explicarme cambiará si hubiese hecho cambiaría si hubiese hecho el vídeo este mañana lunes más tranquilo más tal pero como tengo el partido tal reciente tengo todo viendo un poco el cambio de más quería hacerlo ahora me apetecía hacerlo ahora así que nada como sabes suscríbete activa la campana para que te veas cuando subo vídeos y déjate un buen like si te aparece claro y te lo pido por favor que te dejes un buen like así que nada gente a seguir trabajando por parte de jugadores director técnico porteros toda la plantilla en general y a conseguir la primera victoria contra el dense que es más que obligatoria diría yo a estas alturas en la jornada ya 8 que va a ser hasta luego gente a por el dense a la viedo